Literalmente se los puso donde el sol no le alumbraba. Había acondicionado las conocidas fajas femeninas push-up para camuflar bloques de droga a sus partes íntimas y muslos. Es la modalidad del preñado. Para no evidenciar bulto alguno, también usaba un boxer y finalmente un short. Con la evidencia, los agentes de la Dirandro solicitaron una prueba más. La del body scan. Fue así que hallaron en su estómago cápsulas con droga. En total, dos kilos que tenían como destino Europa. Fueron los nervios de este joven de 25 años los que finalmente lo traicionaron al pasar los controles. Se le preguntó especialmente por la fecha de emisión de su pasaporte. Y el joven dudó, dudó en responder. Pero además, llamó la atención el poco equipaje que llevaba para una travesía de 15 días. A ello, se suma el poco tiempo transcurrido en que emitió su pasaporte. Un indicador de riesgo es cuando las personas recientemente obtienen un pasaporte y tratan de viajar de manera inmediata. No llevaba equipaje de carga, sino solamente llevaba una mochila y una bolsa de mano. Ocurrió en el aeropuerto José Abelardo Quiñones de Chiclayo y Esteburrier. Tenía como destino final la ciudad de París.